Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, yo soy Valeria Para los que son nuevos por este canal, bienvenidos El día de hoy les voy a compartir una pequeña guía con unas ideas de cosas que podemos hacer cuando estamos de pronto aburridos en casa cuando estamos solos o cuando no tenemos un plan en específico para ese día Entonces, si quieren saber esos tips y esa guía para disfrutar el tiempo cuando estás solo sigue viendo este video El primer tip es ordenar tu cuarto de arriba para abajo Esto incluso yo lo apliqué el día de ayer ya que como estudié en semana de ejercicio estudiantil tengo tiempo libre Entonces puedes ordenar tu closet, tus gavetas, tus repisas puedes limpiar tu cuarto puedes incluso intentar remodelarlo como que cambiar la cama de lugar cambiar los cuadros de lugar hacer manualidades para decorar tu cuarto puedes dejar de dar tu imaginación y esto es súper chévere ya que no solamente estamos siendo productivos y ordenando nuestra habitación sino que también estamos invirtiendo tiempo incluso a mí me encanta colocar música cuando estoy ordenando mi cuarto y esto hace que todo sea muchísimo mejor El segundo tip, la verdad es que a mí me fascina hacer esto y es probar una nueva receta ya sea que de pronto pidas comida pero lo que a mí me encanta es cocinar entonces puedo buscar, no sé una receta saludable puedo buscar una guía para la cena para el almuerzo, para el desayuno y al invertir tiempo en la cocina esto uno hace pues que invierta tiempo y que pase el tiempo en el que está aburrida y además al comerla puedo como que ver y disfrutar de lo que yo misma preparé también puedes intentar hacer esta receta para toda tu familia para tus amigos y puedes invitarlos a venir y así es un plan súper chévere en el cual no requieres tanto show para hacer El siguiente tip para poder invertir tu tiempo cuando estás solo es investigar acerca de algo que siempre has querido hacer o aprender por ejemplo, si toda tu vida has dicho no, es que yo quiero aprender a tocar flauta entonces investigas en internet cómo tocar flauta y entonces aprendes a tocar flauta y así estás como consintiéndote a ti mismo porque estás cumpliendo una meta que en algún momento pensaste que no podrías cumplir y estás pasando el tiempo El siguiente tip dentro de la guía es de que crees tus propias playlists muchas veces como que queremos oír música pero no sabemos qué música escuchar así que es súper útil que en tu tiempo libre armes tus playlists para diferentes ocasiones puedes armar una para cuando te estés bañando una para cuando estés estudiando una para cuando estés aburrido y así escuchas música te diviertes puedes incluso bailar un poco y puedes estar preparado para cuando quieras una playlist en específico otra de las cosas que me encanta hacer es hacer una lista de las películas que me gustaría ver y comenzar a verlas puedo buscar de pronto la lista de películas Marvel y colocarlas en Netflix o en páginas en internet y así puedo ir llenando mi checklist y al mismo tiempo disfrutando de una película interesante lo siguiente que me encanta hacer es probar con una nueva rutina de ejercicios ya sea yendo a alguna clase o haciéndola en la casa a mí me encanta que en vacaciones o en mi tiempo libre poder buscar rutinas nuevas que me diviertan pero que al mismo tiempo le hagan bien a mi cura el siguiente tip o la siguiente idea es que salgas a pasear la verdad es que muchas veces nos complicamos la vida pensando de que la única manera de pasarla chévere es yendo a un lugar con dinero yendo a un restaurante yendo al cine pero esto se puede hacer disfrutando de la naturaleza puedes salir a un parque a pasear puedes invitar a un amigo una amiga si tienes mascotas puedes pasear con ellos puedes manejar bicicleta puedes hacer deporte puedes meditar puedes incluso salir a leerte un libro en el parque y esto es súper liberador y la verdad es que a mí me relaja muchísimo como verlo en la naturaleza de pronto si tienes una playa cerca puedes ir a la playa y no te quieres invertir muchísimo dinero y por último esta es de las ideas que yo más llevo a cabo y es planificar nuevas metas yo tengo un cuadernito en el que me encanta escribir todas esas cosas que pasan por mi mente esas metas esas ideas que tengo entonces me coloca anotar de pronto ideas para videos de YouTube me ponga anotar de pronto qué metas tengo para este año para este mes para esta semana qué cosas me gustaría hacer antes de que se acabe el año que por cierto faltan tres meses para el 2020 y esto hace de que yo me motive a poder alcanzar mis sueños pero también hace que invierta tiempo y que no me sienta como que no estoy haciendo nada con mi vida y listo esa fue la pequeña guía que traje para ustedes el día de hoy la verdad que estas ideas a mí me sirven muchísimo y de verdad es que son cosas útiles son cosas que aportan a ti de una u otra manera ya sea a nivel que descanse ya sea que compartas con una persona que de pronto explores habilidades que no sabías que tenías o que siempre has querido hacer pero no hayas tenido la oportunidad así que los invito a que aprovechemos el tiempo y que veamos qué cosas podemos hacer cuando pensamos que no hay nada que hacer y bueno también los invito a que me sigan en todas mis redes sociales en las que aparezco como bcarocuriel igualmente aquí les aparecerán los usuarios y abajo en la descripción del video también si nos vemos por este canal bienvenidos otra vez y suscríbanse en el botón nuevo que está por allá abajito y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan lo que subo cada semana y bueno chicos espero que este video les haya gustado muchísimo si así fue recuerden darle un like saben que me ayudan mucho y así yo sé que les gusta que les suba y bueno chicos eso fue todo por el video de hoy y nos vemos la próxima semana ¡Chao! ¡Gracias!